Hola, muy buena jornada a todos. Soy Cristian Arianna, QF de Infectología del Hospital Padre Hurtado, integrante del equipo PROA de la misma institución, y en esta oportunidad vengo a hacer la charla, ¿cierto? De errores frecuentes en la medicación de antimicrobianos y la vigilancia y reacción adversa asociados a estos. Respecto a una breve introducción, ¿cierto? De los errores en la medicación, la verdad es que la recuperación de nuestros pacientes ante una enfermedad es nuestra prioridad, y es por ello que realizamos diferentes acciones para poder cumplir con este objetivo, y dentro de ella está el uso de medicamentos. No solo la eficacia de los medicamentos es lo que nos debe importar para mejorar la salud y la calidad de vida de nuestros pacientes, sino que también debemos prestar mucha atención a los daños que podrían ocasionar los medicamentos y que se pueden convertir en una fuente aún más perjudicial de la enfermedad inicial de los mismos. Sabemos también que la gran mayoría de las reacciones adversas a medicamentos originan a dosis terapéuticas comunes, ¿cierto? Y que se deben ser monitorizadas para evitar en lo posible que esta ocurra. Pero a pesar de aquello, tenemos datos importantes que el error en la medicación es una de las principales causas de daño prevenible en nuestros pacientes, y que está asociado a nuestra toma de decisiones y el quehacer diario en cada uno de ellos. Es por esto que los procesos de selección, prescripción, validación, dispensación, administración, y seguimiento de cada uno de los medicamentos, y sobre todo de los medicamentos antimicrobianos, son vitales para la seguridad del paciente y debemos tener en este proceso internalizado para prevenir los errores relacionados a fármacos y con ello obtener la recuperación de nuestros enfermos. Respecto al contenido de la presentación, evaluaremos cuatro aspectos solamente en estas diapos, ¿cierto? Y que son de apoyo para los diferentes profesionales para prevenir errores de medicación, entre ellos la prescripción de antimicrobianos, la preparación de cada uno de estos fármacos, la administración de estos medicamentos, y algunas interacciones farmacológicas de relevancia que debemos considerar cuando administramos este tipo de medicamentos. Bueno, iniciemos con la prescripción de la indicación de antimicrobianos y los factores que debemos considerar al momento de prescribir. Quizás los seis aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta son los que se muestran en la diapositiva, de los cuales desglosaremos cada uno para que lo tengan en consideración al momento de prescribir, ¿cierto? La edad, alergia, peso, algunos diagnósticos concomitantes, otros fármacos que solo vamos a ver puntualmente en la interacción fármaco-fármaco y los sitios de infección donde debiese llegar nuestro antibiótico. Comenzando por la edad, ¿cierto? La edad de los pacientes es uno de los factores principales a considerar al momento de prescribir antimicrobianos. Sabemos que cierto grupo de pacientes, entre ellos los pediátricos y los adultos mayores, son un grupo al cual priorizaremos ciertas familias antimicrobianas por sobre otras. Dada la evidencia clínica que tenemos al respecto, las reacciones adversas asociadas que pueden ocasionar y el grado de fragilidad individualizado de cada paciente en particular. Además, respecto a las mujeres en edad fértil con proyección de ser madres o las mujeres embarazadas y aquellas pacientes que están en periodo de lactancia, son un grupo que también debemos considerar de sumo cuidado al momento de prescribir este grupo de fármacos científicos antimicrobianos, ya que en diferentes situaciones de crista pueden ocasionar reacciones adversas no deseadas, tanto para la madre como para la hija o hijo. Respecto a las indicaciones neonato y pediátricos, cierto, este trabajo de Myers del año 2020, podemos observar un listado particular para los pacientes neonato pediátricos de diferentes medicamentos, entre ellos los antimicrobianos. Como se puede observar, algunos de estos medicamentos podrían provocar que es el nivel alto, cierto, de la bilirubina del sistema nervioso central y que ello podría ocasionar daños cerebrales permanentes en los pacientes neonatos, como la ceftriaxona, por ejemplo, que también es un fármaco riesgoso para los grupos de pacientes pediátricos y que pueden ocasionar fallas hepáticas por barro biliar. Como se observa en el cuadro, la mayoría de las precauciones es para pacientes neonatos, como adaptomicina y los eventos de rhabdomiólicos y asociados que tienen o encefalopatía asociada a la ivermectina, que el uso es antiparasitario, y además de con macrólidos podemos observar estenosis hipertrófica del píloro y con nitrofurantoína anemia hemolítica. Es por ello que hay que tener especial atención en los pacientes neonatos y pediátricos respecto al uso de antimicrobianos y las posibles precauciones o contraindicaciones que tienen. Y en mi opinión es necesario tener apoyo de un farmacéutico que sepa de este grupo de pacientes, no solo por las evaluaciones que necesitan y por lo que vemos en esta diapositiva, ¿cierto? Sino que también en la individualización de la posología para evitar complicaciones asociadas a estos medicamentos. Respecto al grupo de adultos mayores, tenemos algunas herramientas que nos ayudan en la toma de decisiones, como la que vemos en esta diapositiva en particular, ¿cierto? Que son los criterios de Beers, existen otros criterios que se llaman Star-Stop, y que nos indica y sugiere los medicamentos potencialmente inapropiados para los pacientes geriátricos. Nuevamente aparece la nitrofurantoína, al igual que en los pacientes neonatos y pediátricos, y sabemos que puede ocasionar alguna toxicidad pulmonar, una neumonitis, que generalmente está asociado a aquellos pacientes con disfunción renal, con un clearance menor a 30 ml minutos, o además alguna hepatotoxicidad colestásica, o una neuropatía periférica. Y al igual que en los pacientes pediátricos, como mencionamos previamente, puede ocasionar anemia molítica, y que esta está asociada a la deficiencia de la glucosa 6-fosfato de sidrogenasa, que esta también lo puede provocar otro medicamento, que es la primaquina, que es un medicamento alternativo, ¿cierto? En las terapias de neumocitis girohechi. Los adultos mayores con compromiso, como se ve en el segundo cuadro, con compromiso de su función renal, con una tasa de filtración menor a 30 ml minutos, sabemos que tienen mucho mayor riesgo de reacción adversa a cualquier fármaco que con una tasa o con un porcentaje de creación de biurinaria normal, y asociado a una disfunción, ¿cierto?, renal, se pueden provocar aún más. Es por ello que el ciprofloxacino, por ejemplo, bajo estas condiciones, tiene una mayor probabilidad de generar convulsiones o ruptura de tendón cuando se utiliza por periodos prolongados, o el cotrimoxasol, que también podría generar mayor riesgo de hipercalemia, y es por ello que la recomendación en esta ocasión es disminuir la dosis, ajustar bien la terapia por peso del paciente en el caso del cotrimoxasol, y bajo mi consideración, yo sugeriría a buscar, si es en lo posible, una terapia antibiótica más segura y con igual de eficacia que estos fármacos que estamos mostrando en estas condiciones. Además, no debemos olvidar que los pacientes geriáticos utilizan otros medicamentos asociados, y son un grupo con una polifarmacia asociada a diferentes patologías, ¿cierto?, y es por ello que consideran los riesgos de interacciones farmacológicas, que también lo vamos a ver más adelante, que está presente en muchos de ellos. Aquí podemos ver la interacción entre fenitoína y cotrimoxasol, con riesgo de toxicidad del anticonvulsivante, por lo que se sugiere medición más seria de los niveles plasmáticos de fenitoína, o la interacción entre warfarina y ciprofloxacino, con incremento del riesgo de sangrado, por lo que se recomienda una evaluación de INR, a pesar de la estabilidad en rango en aquellos pacientes que ya lo utilizaban previamente. Con respecto y siguiendo la presentación, con la parte de la prescripción de los antimicrobianos, esto es algo que siempre uno debiese consultar, y yo en la particular lo consulto en las visitas clínicas, y es que a pesar que son pocos los pacientes con alergia antimicrobiana, son de suma importancia tener claro esta información, ya que los eventos anafilácticos asociados pueden ser mortales. Los más conocidos son la alergia a betalactámico, a penicilinas principalmente, y la alergia a las sulfas, que es asociado al cotrimoxasol. Pero podemos tener mucha diferenciación, variedad de pacientes cierto, con cualquier tipo de alergia, entre ellas a quinológonas, a macrólido, glucopéptidos, tetraciclina, etcétera. Lo importante es hacer una buena amnesis farmacológica para tener esta información, y en caso de tener alguna alergia, informar a todos los profesionales a cargo del paciente para no cometer errores en la prescripción o en la administración de alguno de estos fármacos. Respecto a los betalactámicos, antiguamente teníamos la información de que aproximadamente un 10% de la población era alérgica a los betalactámicos, y la verdad es que poco a poco se ha ido desmitificando esta alergia, y tenemos buenos trabajos en la actualidad que han sido publicados en diferentes revistas científicas, respecto a la tolerabilidad de la población a este grupo farmacológico, y aproximadamente un 98% de la población tiene tolerabilidad a los betalactámicos, o sea, no de un grupo menor. A pesar de aquello, igual tenemos un grupo importante, cierto, de pacientes con alergia efectiva a penicilina, pero que esto no se debe considerar como un temor a no utilizar otros fármacos de la misma familia de los betalactámicos, como las cefalosporinas o los carbapenémicos. Es por ello que la reacción cruzada, cierto, en diferentes publicaciones entre penicilina y cefalosporina, difieren algunos trabajos y que se puede encontrar hasta un 6%, 10% en algunos menos, pero al parecer en general o como promedio, es bastante baja y vemos aproximadamente que son de 2%, la verdad, las reacciones cruzadas. Asimismo, la reacción cruzada entre penicilina y carbapenémicos es aún más bajo y logrando menos de un 1% de la probabilidad. Por lo tanto, que un paciente sea alérgico a penicilina no lo contradice para utilizar cefalosporina o carbapenémicos. Por lo tanto, son alternativas terapéuticas que debemos considerar igualmente en este tipo de pacientes. Respecto a la sulfa, cierto, o a la alergia a la sulfonamida, son más complejas de pesquizar dado que no todos los pacientes han estado expuestos a medicamentos, cierto, o a compuestos que contengan sulfa, específicamente a cotrimoxazol en el caso de los antimicrobianos. Recordemos que el cotrimoxazol es un antimicrobiano compuesto por dos principios activos, que uno es el trimetropin y el otro es la sulfametoxazol, y que como varios pacientes no han estado expuestos a este medicamento, yo como dato para averiguar desde este antecedente, sobre todo para aquellos pacientes de mayor edad, es consultar si ha tenido alergia a la hidroclorotiazida, dado que este diurético presenta en su molécula un grupo sulfa en su estructura y que nos podría asemejar, nos podría orientar a que este paciente tiene alérgica a este grupo farmacológico. Al igual que en los betalactámicos, los pacientes alérgicos a la sulfa, uno puede generar una desensibilización siempre y cuando el evento primario de alergia no haya sido grave. Es por ello que en esta diapositiva agrego un posible esquema de desensibilización que se utiliza para estos pacientes cuando es necesario utilizar cotrimoxazol y no hay alternativa terapéutica para una infección en particular. A continuación, una vez que ya tenemos un poco de antecedentes del paciente, ¿cierto? Le da y si es que tiene o no alergia, es muy importante saber el peso del paciente, dado que en aquellos pacientes con un índice de masa corporal normal o sobrepeso, lo más probable es que no tengamos dificultades en dosificar los antimicrobianos y ocupemos dosis muy estándares que aparecen en diferentes bases de datos, ¿cierto? Pero en aquellos pacientes con obesidad y o con nutrición, el cálculo de dosis asociado al peso del paciente depende del antimicrobiano a utilizar. Y recordemos que los pacientes con obesidad, como mostramos aquí en esta diapositiva, tienen un mayor porcentaje de tejido adiposo y rápidamente uno se debiese venirle a la cabeza que para estos pacientes los fármacos lipofílicos tienen un aumento del volumen de distribución con acumulación en los tejidos y por lo tanto hay un porcentaje errático, ¿cierto? De concentraciones plasmáticas de estos pacientes. ¿Por qué les pongo que el cálculo de dosis es basado en peso? Porque es dependientemente de la familia farmacológica antimicrobianos que utilizaremos, necesitamos calcular la dosis en base al peso ideal o al peso real o al peso ajustado, que es una fórmula que se la dejo aquí en esta diapositiva, que generalmente ocupa un factor de corrección que es 0.4 para la mayoría de los fármacos. En esta lámina podemos ver que no solamente el peso, ¿cierto? Se asocia a un cambio en los factores farmacocinéticos del fármaco, ¿cierto? Con un incremento, por ejemplo, de la farmacocinética o los parámetros farmacocinéticos de los antimicrobianos lipofílicos, sino que también los farmacodirofílicos se pudiesen ver afectados. Y como muestra este trabajo de Meng, ¿cierto? También tenemos que tener otros factores involucrados en el paciente, como la hipoalbuminemia, ¿cierto? O si está el paciente en shock séptico, donde se generan terceros espacios con edema, o si el paciente ya ha requerido resucitación de fluido y por lo tanto el aumento de esto también va a significar cambios en los parámetros farmacocinéticos. Y por otro lado, ¿pueden haber disminución de los parámetros farmacocinéticos? Claro que sí, sobre todo los pacientes obesos, que podemos ver naturalmente que ellos tienen un incremento en la tasa de filtración glomerular y podemos observar que ellos tienen un BFG sobre los 150, 180 ml minutos. Y que aún así, como dice más abajo, existe nefropatía por obesidad asociada, asociado a cualquier otro de los factores, ¿cierto? Que se menciona. Y esto nos va a dificultar enormemente la dosificación que utilizaremos en los antimicrobianos, ya que se vuelve un comportamiento mucho más errático de los fármacos y condiciona con ellos mismos, como ya les mencioné, las dosis. Es por esto que los fármacos deben ser, como ya les mencioné, dosificados por kilo de peso y en caso, como les remarco hoy con la flecha, en caso de los aminoglicósidos, el cotrimoxazol, la adaptomicina también y el boriconazol, un antifúngico, debe ser dosificado por peso ajustado, que es una de las fórmulas que ya les mencioné anteriormente, y con ellos tenemos la eficacia necesaria para estos pacientes y con la seguridad correspondiente para no generar toxicidad. En el caso del colistín o el aciclovir, que no sale mencionado ahí, pero deben considerar el peso ideal del paciente para el ajuste de la dosificación y no olvidar siempre que ambos fármacos, tanto el colistín como el aciclovir, pudiesen provocar disfunción renal, por lo tanto hay que tener bien presente cuál es el volumen urinario que está teniendo ese paciente y lógicamente una creatininemia asociada para evaluarse que se está provocando el evento adverso o no. En caso de la vancomicina, se considera dosificar por peso real, tanto las dosis de carga como las dosis de mantención, y más adelante mencionaremos algunas consideraciones respecto a la administración de este fármaco para evitar eventos adversos asociados a la administración cuando uno utiliza dosis elevadas. Y respecto a los beta-lactámicos, la verdad es que no requiere mayores consideraciones en la dosificación, pero si una de las estrategias cuando sospechamos que podríamos tener niveles plasmáticos errados de este grupo farmacológico, es que podemos utilizar este fármaco en infusiones prolongadas en lo posible, dependiendo un poco de la estabilidad de la antimicrobiana beta-lactámica a utilizar, que se los mencionaré en un par de diapos siguientes. Y como ya he ido señalando en el transcurso de estas primeras diapositivas, ¿cierto?, las comorbilidades asociadas es información esencial para realizar los ajustes de dosis necesarios de los antimicrobianos y en algunos casos hasta contraindicados para ciertos fármacos. El caso más conocido es en los pacientes con enfermedad renal crónica y o aguda, donde muchos antimicrobianos requieren ajustes de dosis y para ello existen diversas fuentes de información que nos puedan apoyar para iniciar o ajustar una terapia cuando un paciente está con disfunción renal. Yo les dejo aquí un cuadro de una de las tantas bases de datos que uno puede apoyarse. Menos conocido es el caso del ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia hepática, dado que generalmente está asociado a una clasificación de Child C, como es el caso de la tige ciclina, donde se recomienda una reducción de su dosis en un 50% para la dosis de mantención. También agrego aquí las enfermedades cardiovasculares, como fibrilación auricular o insuficiencia cardíaca, ya que tenemos cierto grupo de fármacos que son riesgosos para este grupo de pacientes y son aquellos que hacen prolongación del intervalo puté con riesgo de torside point, como es el caso de las quinolonas y los macrólicos. Y no es una contraindicación, salvo que el paciente tenga un ritmo irregular con difícil efectividad de las terapias antirrítmicas y con ello el antimicrobiano, cierto, que vamos a seleccionar o la quinolona al macrólico, pudiesen tener poca seguridad para este grupo de pacientes. Y respecto a las enfermedades intestinales, más específicamente las cirugías, si es que ha tenido cirugías previas el paciente, es netamente para el caso de los antimicrobianos bien teral, que tenemos dificultad para saber cuál es la absorción que pueda llegar a tener y con eso resulta una respuesta clínica errática o poco confiable. Además, no debemos olvidar que ciertos fármacos enterales están asociados a excipientes que pueden ser perjudiciales para nuestros pacientes y es el caso cierto de los pacientes con intolerancia a la lactosa y muchos de los fármacos que toman los pacientes, incluidos los antimicrobianos, pueden contener el excipiente lactosa como aglutinante y por ello generar mayores complicaciones para esto. Respecto a la interacción fármaco-fármaco por terapias concomitantes, lo abordaremos en otra en otra diapositiva más adelante. Y bueno, finalmente, parte de la de la prescripción, cierto, para evitar estos errores de indicación de antimicrobianos y que no es menos importante, es la penetración de los antimicrobianos a los tejidos y que es parte fundamental para indicar una correcta medicación. Para ello debemos conocer no solamente las características generales del fármaco, cierto, su peso molecular, qué unión a proteínas plasmáticas tiene, cuál es la solubilidad en lípido y el grado de ionización, porque sabemos que los fármacos que están libres en el plasma, cierto, y no unidas a proteínas plasmáticas, alcanzan mucho mejor los tejidos de los sitios infectados y el grado de ionización permite la penetración a los sitios infecciosos y es por ello, como ejemplo, que los aminoblicosios por su grado de ionización no tienen una buena actividad en pacientes que están con una infección de prostatitis. Las características del tejido diana, cierto, es muy fundamental, cuál es la función de la membrana, la vascularización del tejido o ciertas moléculas que pueden tener algunos órganos y que puedan interferir, por ejemplo, con algunos fármacos. Este es el ejemplo clásico de la adaptomicina, cierto, que se inactiva por el surfactante alveolar a nivel pulmonar, y es por eso que no sirven las infecciones pulmonares, o lo que se tuvo que hacer, por ejemplo, con el imipenem, cierto, que se le tuvo que agregar una molécula de silastatina, dado que la dihidropeptidasa 1 a nivel renal, cierto, generaba una inactivación del imipenem cuando estaba por sí solo, y la silastatina lo que hace, entre comillas, como protegerlo de esta degradación. Y la presencia, ausencia de inflamación, este es el caso clásico, cierto, de la meningitis, cuando sabemos que la meningitis está inflamada, cierto, la meningitis, perdón, está inflamada, se supone que debiese haber un mayor paso del fármaco al sistema nervioso central y con ello tener una mejor actividad en la infección. En este cuadro que les muestro aquí, del año, que se publica en el año 2019, podemos observar las diferentes características de lo que ya hemos conversado, esto es como un resumen, cierto, de los antibióticos, cuál es el tamaño de la molécula, cuál es la unión a proteínas plasmáticas que tiene, o si el fármaco es hidrofílico o lipofílico. Y además nos entrega información de la penetración a diferentes tejidos, como ya les mencioné, por ejemplo, ahí al sistema nervioso central y si está inflamado o no la meningitis. También tenemos datos de la llegada a huesos, cierto, la penetración a huesos y a piel y partes blandas. Y estas son consideraciones que debemos tener al momento de la prescripción para tener la mejor eficacia posible y evitar o evadir los errores asociados a los fármacos prescritos. Con respecto a, y en segundo lugar, cierto, debemos considerar las preparaciones de los antimicrobianos previo a la administración y en general tenemos que dos acciones, cierto, que se hacen ante la administración, que es la reconstitución para aquellos fármacos que son polvos liofilizados, donde debemos agregar un solvente a una concentración específica previa a la dilución y que esta es una técnica, cierto, que utilizaremos con soluciones isotónicas para alcanzar las concentraciones adecuadas a administrar. Siempre debemos considerar que existen fármacos que solo pueden ocupar ciertos sueros, cierto, y otros fármacos que, dado que tienen mejor estabilidad o con los otros pueden precipitar, como en el caso, por ejemplo, de la anfotericina de oxigolato, que solamente puede utilizar soroglucosado. Además, tenemos que considerar que ciertos pacientes tendrán restricciones de volúmenes y para evitar exacerbaciones de otras patologías como insuficiencia cardíaca. Es por ello que las concentraciones de los fármacos deberán aumentar para disminuir el aporte del volumen y con ello evitar los daños asociados al suero que le estamos proporcionando. Otros pacientes que quizás tengan trastorno electrolítico se verán beneficiados o no con diferentes tipos de suero y aquellos pacientes que tienen algunas condiciones metabólicas, específicamente cambios a nivel glicémico, ya sea hipo o hiperglicémico, debemos considerar también una elección de un suero para evitar complicaciones asociadas a estos cambios. Por lo tanto, la elección de tanto de las reconstituciones, las concentraciones y de las diluciones y el suero a utilizar es muy importante a la hora de cuál es la consideración base de mi paciente para saber cuál es el aporte de volumen máximo que le puedo dar y si es que hay algunas otras consideraciones dependiendo del suero que elijamos. Respecto a la estabilidad de la preparación, la verdad es que yo siempre recomiendo que se prepare el medicamento al horario definido que está generalmente por enfermería, cierto, si a las siete de la tarde que se prepare unos minutos antes para poder ser administrado, porque así evitamos, cierto, los errores que pueden ser por administración cruzada a pacientes al dejar preparaciones listas. Y no debemos olvidar que hay que considerar que algunos fármacos tienen una estabilidad de muy bajo tiempo, en el caso de los carbapenémicos, por ejemplo, por la que la extensión en el inicio y tiempo de la administración, una vez ya preparado el fármaco, puede perjudicar la efectividad de la terapia y con ello perder la estabilidad. Y otro, y no debemos olvidar, cierto, que siempre hay que verificar que una vez preparada la dilución, tenemos que observar el suero donde se preparó para tener claro que no hay precipitaciones asociadas al uso del fármaco en combinación con el suero. Es por ello que es recomendable, cierto, que cada institución tenga al menos una tabla uniforme o datos, cierto, donde resuman u orienten a los diferentes profesionales en la administración de los fármacos endovenosos de estos medicamentos y en este caso aquí yo les pongo solo una foto de nuestro cuadro para los pacientes críticos de mi hospital que desarrollamos para evitar complicaciones y también sirve como una ayuda de memoria. En el caso de la administración de estos, de los fármacos antimicrobianos, no solamente hablaremos de los fármacos endovenosos y también, también consideraremos los fármacos enterales. Previamente a evaluar cuál es la velocidad de administración que, que debemos utilizar para los fármacos para enterales, que son la gran mayoría por bien davenosa, cierto, hay algunos que se pueden ocupar intramuscular como la ceftriaxona o el ertapenem, por ejemplo. Tenemos que tener en consideración la molaridad de la preparación y porque esto nos va a conducir a qué vía de administración debemos ocupar, si va a ser una vía endovenosa periférica o una vía endovenosa central. Generalmente lo que se observa es que la molaridad menor a 500.000 moles por litro con un pH entre 5 y 9, uno pudiese ocupar vías venosas periféricas. Por otro lado, si hay una molaridad en la preparación de mayor de 500.000 moles por litro y que o que contengan un pH menor a 5 o que la preparación tenga un pH mayor a 9, uno debiese considerar un cateter venoso central para evitar complicaciones en las vías periféricas. Con respecto a la velocidad de infusión de los fármacos por vía endovenosa, cierto, la importancia radica tanto en la efectividad como en la seguridad de la administración de la terapia y aquí yo solamente les pongo un breve repaso, cierto, de que perdón, es una infusión en bolo, una infusión intermitente, prolongado continua, cuáles son los tiempos aproximadamente que se manejan y aquí es donde yo les mencioné anteriormente que hay fármacos que requieren una velocidad de infusión dependiente a la administración por seguridad y este es el caso de la vancomicina. Nosotros conocemos que la vancomicina puede generar un síndrome de infusión que se llama ahora actualmente, antes se conocía como Redman, cierto, ahora se cambió esa esa denominación a síndrome de infusión de vancomicina y que es un rash, cierto, generalizado principalmente en cuello y en dorso asociado a que se pasa muy rápido la vancomicina. Por ello que la recomendación es que se administre 10 miligramos por minuto de vancomicina o 10 miligramos por kilo hora de vancomicina para evitar este evento adverso. ¿Qué otro fármaco se considera administrar dependiente por seguridad? Es la anfotericina, cierto, la anfotericina de oxicolato que lamentablemente es un fármaco sumamente efectivo pero al mismo tiempo muy tóxico y es por ello que la recomendación es administrar la preparación de la dosis en al menos cuatro horas como mínimo, nosotros acá lo tenemos estipulado en nuestro hospital, en seis horas para evitar complicaciones asociadas al fármaco. Por otro lado, cierto, tenemos fármacos que requieren una velocidad de infusión extendida o continua por efectividad de la terapia y aquí básicamente caen todos los grupos de los beta-lactámicos, ceftacigima, meropenem, piperacilinatazobactam, cefepime, entre otros. ¿Y por qué? Porque no solamente porque el tiempo de vida media, cierto, de estos fármacos cortos y por lo tanto la infusión extendida nos va a generar una mayor concentración a nivel plasmático, cierto, de cada uno de ellos, sino que también por las características PKPD que tiene este grupo farmacológico que sabemos que a mayor tiempo esté por sobre la SIM, mejor efectividad va a tener nuestro fármaco. Ahí solo cabe destacar, cierto, que la infusión extendida versus la infusión continua al parecer no tiene diferencia significativa en la respuesta clínica del paciente y por lo tanto se deja un poco más al quehacer del recurso humano que tenga el hospital y lógicamente a cuál es la estabilidad de ciertos fármacos. Lamentablemente, por ejemplo, los carbapenémicos tienen baja estabilidad como ya le había mencionado previamente. Aquí solamente les traigo a la palestra diferentes trabajos, cierto, donde menciona, por ejemplo, los casos reportados al Redman, que antiguamente se llama a este síndrome de infusión de vancomicina, y la efectividad asociada a la terapia de infusiones extendidas o infusiones prolongadas por parte de los carbapenémicos o de los betalactámicos en general. Con respecto a la administración de los fármacos enterales, la verdad es que esta es una de las vías de administración de elección, tanto por su seguridad como por su comodidad, cierto. La mayoría de estos fármacos por vida enteral no tienen mayores consideraciones en la administración, salvo la tolerancia que tenga cada paciente de forma individualizada. Y aquí hay algunos casos de consideración, por ejemplo, con la oxiciclina, donde uno la trata de administrar en pacientes en ayunas, cierto, y ojalá que tengan un movimiento, dado que podrían generar alguna úlcera esofágica, pero son casos puntuales. Pero, a pesar de ello, por diversas circunstancias, cierto, hay algunos pacientes que por trastornos debilitorios o por otras condiciones clínicas requieren sondas enterales para la nutrición y también van a utilizar estas mismas sondas de nutrición, cierto, para los fármacos por vida oral. En la actualidad, como mencioné ahí, no es despreciable el número de pacientes con sondas, cierto, los fármacos no están diseñados para ser administrados por este sistema nutricional y, en lo posible, uno debiese seleccionar formas farmacéuticas apropiadas para esta situación. ¿Y cuáles son esas formas farmacéuticas apropiadas? Generalmente, uno debiese seleccionar formas farmacéuticas líquidas, dado que, en teoría, debiesen disminuir la probabilidad de taponamiento de la sonda enteral y con ello evitamos que se tenga que hacer recambio de esta, por sobre los fármacos con formas farmacéuticas sólidas, cierto, pero como la gran mayoría de los fármacos no, no todas, perdón, no todos los fármacos, cierto, tienen formas farmacéuticas líquidas o es mucho menos probable que algunas instituciones las tengan, generalmente nosotros tenemos más formas farmacéuticas sólidas y es por ello que también es muy importante hacer capacitación al personal en la forma de administrar esta forma farmacéutica sólida y en aquellos fármacos que requieran o no ventanas de alimentación para suspender las nutriciones enterales previamente a la administración de estos antimicrobiales. Aquí solamente como unas sugerencias generales, cierto, en la administración de estos fármacos de forma farmacéutica sólida, el flasheo, cierto, que se conoce que al administrar agua previamente a la administración del fármaco para que no quede ahí la nutrición y que pueda ser un impedimento a que pase el antimicrobiano que deseamos ocupar y lógicamente pasar el fármaco diluido y una vez finalizado, otro flasheo para limpiar nuevamente la sonda. Bueno, finalmente, y como cuarta condición, cierto, para evitar estos errores de medicación antimicrobiana, vamos a las interacciones farmacológicas y principalmente a las interacciones fármaco-fármacos. Sabemos que a mayor número de prescripción de fármacos vamos a tener mayores interacciones fármaco-fármacos por prescripción. Aquí se puede ver claramente, cierto, que más de diez fármacos podrían tener hasta más de cien interacciones, pero no solamente eso, sino que también vamos a tener mayor probabilidad de interacciones desconocidas por la literatura, dado que siempre tenemos interacción de uno versus uno, pero no cuando hay muchos fármacos concomitantes. Es por ello que debemos saber, cierto, que cuáles son las interacciones relevantes de los antimicrobianos, así como de otros tipos de fármacos también, pero principalmente la charla por antimicrobianos, cierto, y cuando hay interacciones contraindicadas, cuando hay interacciones mayores, cierto, que pueden causar algún daño, o interacciones moderadas, donde hay que tener una exhaustiva, cierto, observación del paciente para evitar los daños que se puedan generar por la interacción, o interacciones de carácter menor, que pueden tener mínimos efectos clínicos, o que en realidad no se requiere ninguna modificación de la terapia, salvo solamente observar al paciente. En este trabajo del año 2018, aquí se mueve, este trabajo es multicéntrico, cierto, ocupan cinco instituciones para evaluar las diferentes interacciones que pudiesen tener asociadas los antimicrobianos, con un N de 427 pacientes, se observaron 579 posibles interacciones fármaco-fármaco, y de esas 579, aproximadamente un 26% fueron antimicrobianos, y la mayoría de estas interacciones posibles, cierto, fueron catalogadas en la clasificación moderadas y mayores. Si se fijan acá, en el gráfico de barra, cierto, la gran mayoría que tiene interacciones son las quinolonas, el metronidazol, algunos antifúngicos azoles, cierto, la claritromicina, un macróleo, el linezolin. Y si nosotros nos vamos al detalle, cierto, de la tabla, nos menciona cuáles son los eventos adversos potenciales para esta interacción farmacológica, y podemos ver ahí como contraindicado incluso la administración concomitante de línea solid con la faccina. En realidad no solo en la faccina, sino que también citalopram, ambos que son antidepresivos, cierto, y es porque tienen un riesgo de tener un riesgo de un síndrome de serotonin enérgico, y que no es menor el cuadro clínico que se asocia a esto. Como clasificación mayor, podemos ver una interacción entre antimicrobianos como el cicrofloxacin y el metronidazol, donde pudiesen tener un incremento de la prolongación del intervalo QT, o más abajo podemos ver una interacción entre el moxifloxacin, una quinolona con insulina, donde hay cambios variables de la glicemia de los pacientes, que pueden generar o hipoglicemia o hiperglicemia. Sobre todo, esto va a ser de suma importancia en aquellos pacientes que es difícil de controlar la glicemia misma, cierto. Nuevamente aparece este moxifloxacin, cierto, con la metilprenisolona, nosotros sabemos que el moxifloxacin o las quinolonas per se pueden generar ruptura de tendones, y con la metilprenisolona incrementa aún más este riesgo. Y otra interacción que aparece aquí es la tige ciclina con warfarina, donde hay un incremento de la exposición de warfarina, y por lo tanto tenemos que tener un chequeo un poco más seriado del INR en aquellos pacientes que están anticoagulados para que no tengan mayor riesgo de sangrar. Lo interesante de este trabajo es que, si bien aparecen varios grupos farmacológicos, no aparece uno de los grupos que nosotros mayormente utilizamos, que son los betalactámicos, y la verdad es que son bastante seguros, pero hay una interacción en particular que a mí me gusta siempre detallar, y es que es los carbapenémicos en particular con el uso de ácido delproico, que es este anticonvulsivante muy utilizado en los pacientes con epilepsia, cierto, y en algunos casos en pacientes que tienen trastorno del ánimo, específicamente más los pacientes con trastorno bipolar. Y es que el carbapenémico en particular genera una disminución de la concentración plasmática del anticonvulsivante y lo que hace, como ven en la figura acá, es inhibir la acilpeptidohidrolasa, que es una enzima que reconvierte el ácido valproico ya glucoronizado, cierto, y lo vuelve a convertir en su molécula original. Por lo tanto, hay un feedback, cierto, entre la molécula original y la molécula ya metabolizada. Y que no es menor a esta glucoronización que ha alrededor de un 50-60%, y lógicamente cuando se inhibe esta acetilpeptidohidrolasa, solamente queda el porcentaje de la molécula que no es activa y por lo tanto pierde su efecto. Y con ello disminuyen las concentraciones plasmáticas del anticonvulsivante, y por lo tanto, estos pacientes tienen mayor riesgo de descompensación de su patología base y principalmente la que nos importa el riesgo de convulsión. Entonces, por un lado, tenemos que el carbapenémico ya por sí solo disminuye el umbral convulsivante, y aparte, en estos pacientes que ocupan ácido valproico, tienen un doble riesgo al también disminuir las concentraciones plasmáticas de este fármaco. ¿Cómo resolvemos este problema? La verdad es que la resolución no es tan fácil porque uno pudiese pensar simplemente que se aumenta la dosis, cierto, de ácido valproico, y con ello atenuamos esta interacción. Y la verdad es que los estudios han demostrado que el aumento de la dosis del anticonvulsivante no resuelve el problema, y aún así, el fármaco queda en niveles subterapéuticos, por lo tanto, no cumple la función deseada. Por lo tanto, la resolución del problema es un poco más drástica, y es o cambiar el anticonvulsivante, si se puede, o cambiamos el esquema antimicrobiano por otro para tratar la infección que se está tratando. Finalmente, y esto quiero dejarlo aquí porque es mucho más complejo de lo que se ve, y para que lo tengan ustedes como datos, son las interacciones farmacológicas en la mezcla en los sueros o en el sitio ahí. En la mezcla en los sueros uno puede utilizar un antimicrobiano en un mismo suero con otro tipo de fármaco, incluso con otro antimicrobiano. Por ejemplo, aquí yo les muestro el caso de la vancomicina, que puede ser diluida en conjunto con amicacina en un mismo suero, y eso aquí nos ayuda en que disminuimos la carga de volumen que le aportamos a los pacientes, y por lo tanto, en aquellos pacientes que tienen restricción de volumen, esto se vería beneficiado. Y por otro lado, es la interacción en el sitio ahí, donde debemos tener precaución a la hora de administrar fármacos. En el caso de la vancomicina, que es el mismo ejemplo que puse para la mezcla, podemos ver que es sumamente compatible con múltiples fármacos en el sitio ahí, pero si miramos el ejemplo, que no lo puse aquí en particular, pero si miramos el ejemplo de la anfotericina, es sumamente incompatible en el sitio ahí con cualquier otro fármaco, por lo tanto, prácticamente requiere una vía de administración exclusiva. Se los dejo esto como para que ustedes los puedan revisar después en cada uno de sus pacientes que necesiten o restricciones de volúmenes o mezclan un mismo suero, o aquellos pacientes que tengan el catéter veronzo central, donde se pueda generar la combinación en el sitio ahí de dos fármacos en particular. Como conclusión, la verdad es que los errores de migración son una causal importante de prolongación de estadía hospitalaria y morbilidad en los pacientes. Las dosis, administración y vigilancia de los antimicrobianos son relevantes para evaluar la efectividad y la seguridad de los pacientes. Actualmente cierto, el ministerio dio un ordinario cierto, donde se instan las diferentes instituciones a tener equipos prueba y estos tienen como objetivo optimizar los antimicrobianos, no solamente al inicio de la terapia, sino que también como seguimiento y vigilancia de los eventos adversos que pueden ocasionar. Ya asociados a los eventos adversos, deben ser todos reportados, cierto, generalmente hay un farmacéutico detrás que los puede ayudar en el reporte de estos casos. Y lo que siempre menciono, que para mí yo creo que es lo fundamental de la labor clínica, es que el trabajo multidisciplinario es indispensable, no lo podemos saber todo, siempre nos queda algo bajo el tintero y entre más profesionales participen en la discusión para la mejoría de un paciente clínico, perdón, un paciente enfermo, cierto, es mucho más probable que ese paciente tenga una mejor condición clínica y pueda a la largo una mejor calidad de vida. Le agradezco mucho su tiempo y por esta ocasión me despido.